Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ixela China Pichardo y soy boxeadora moreliana. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Peña Solorio y soy jugador profesional de segunda división aquí en Uruapan. Bueno, cuéntanos, ¿de dónde sale este amor por el fútbol? Bueno, este amor por el fútbol sale por parte de mi papá, que desde que tengo uso de memoria me vistió con mis zapatos de fútbol, mi uniforme de la América y me metió a jugar fútbol a la hora de cuatro años. ¡Qué feo! ¡Qué feo! ¿Cómo fue ser la América? Mabel, ¿tú cuenta de dónde nace tu amor por el deporte del boxeo? Fíjate que como mujer dije, necesito defenderme. Entonces, primero fue como físico, empecé a ver que este deporte hacía un buen cuerpo y después dije, ¿sabes qué? Por físico y después va a ser por defenderme porque pues soy mujer y luego voy a andar por las calles ahí, entonces me ayuda muchísimo este deporte. Bueno, a ver, cuéntame, ¿tienes novia? ¿Qué te dicen las admiradoras? Porque bueno, eres un futbolista y todos sabemos que pues a los hombres futbolistas, aparte porque se les marca un buen cuerpo, pantorrilla y todo, pues es atractivo. Bueno, sí, tengo mi novia, tengo un poco más de un año con ella, tengo Verónica, saludos para ella. Este, pues las admiradoras pasan a segundo plano, la verdad. Este, es lindo que salgas del vestidor o que salgas al campo y ya sea que te pidan una foto o que la saludes, es muy lindo por esa parte de ser futbolista. Dime, este, ¿a qué edad te llevan tus primeros guantes? Ay, mis primeros guantes me los regaló una ex compañía de trabajo, Diana Conejo, me regaló unos guantes de 8 onzas negros que todavía ahí tengo, la verdad, es algo que me encanta, los guardo, los atesoro porque por muchos años me hicieron mucha, mucha, mucha ayuda. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿qué consejo le puedes dar a los chicos que quieren ser futbolistas? Ya que todos, bueno, desde antes o noventas, todos queríamos o soñábamos con ser boxeados, futbolistas profesionales. ¿Tú qué les puedes decir ahorita a los chicos que a lo mejor ya no está tanto como ser un futbolista profesional, pero tú qué les puedes decir a esos que a lo mejor ya no quieren o cómo los puedes animar para que ellos digan, sabes que yo sí quiero ser futbolista profesional. Bueno, como tú me decías, creo que es un sueño que todo niño nace con él, el que tu padre te pregunte qué quiere ser, tú digas tu futbolista profesional, verlos en la tele, ver su vida que llevan, varios niños a quién llevar, y pues decirles que nunca pierden la fe, que se dediquen a ello, que si en verdad lo quieren, lo desean, luchen por él, entrenen fuerte y las cosas van a venir por sí solas. Ahora yo te voy a dar la pregunta, dime, ¿qué te dice el novio? ¿Qué te dicen tus atribuidores en una pelea? ¿Qué? Yo creo que ese es el problema, yo creo que me tienen miedo, soy soltera, pero es que también hay que ser coherentes, mira, dices, todos me dicen, ese es como un chiste local, la verdad, estoy como enfocada en mis deportes, si llega alguien bien va a ser para ayudarme, para apoyarme, como tú dices, que esté ahí contigo, y bueno, aún así lo no llevo a prisa. Bueno, mi última pregunta, cuéntanos cómo es tu preparación, qué sacrificios haces para haber logrado donde estás ahorita. Bueno, creo que pues la preparación es de entrenar diariamente con el equipo a un alto nivel, este, el llegar a ese punto, muchos sacrificios como, por ejemplo, dicen, perderse, este, fiestas familiares, reuniones con los amigos, este, cualquiera lo que haga con los amigos, paseos familiares, creo que es un sacrificio grandísimo que tienes que hacer para llegar al punto donde, donde, donde ahorita yo me puedo, me puedo mostrar, por ejemplo, tu familia, tus, tus papás, tus compañeros, ¿cómo te apoyan en ese deporte? Yo creo que mi familia me apoya a su manera, también para ellos no es fácil verme que me peguen, pero la verdad yo aprecio cómo me hablan después, antes de cada pelea, deseándome el éxito, mi papá siempre, siempre me ha apoyado, me recuerdo la primer pelea que vi, tenía como 12 años, más o menos, y mi papá me decía, gana quien conecte más golpes, entonces esa escena la tengo muy grabada, y a pesar de todo, él siempre está apoyándome, mis amigos, mis seguidores, la verdad, muchísimas gracias, porque pues me dan mucho, mucho ánimo para seguir donde estoy ahorita. Bueno, pues eso sería todo, chicos, les compartimos un poquito de nuestro deporte, nuestra carrera boxeadora, Moreliano, orgullosamente michoacana, y nuestro compañero, Juan Carlos, orgullosamente juro apense michoacana de corazón, y pues no se pierda la mejor información por Turiferario. Un saludo a toda la gente de Turiferario, sigan esta página para todo el deporte michoacano. Un saludo a toda la gente de Turiferario.